Por los ríos de Babilonia Navegando voy, buscando estoy Mi gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Cuando salíamos a remar Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido Y te extraño Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar Y amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido Y te extraño Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia que estás ahí Amor estamos juntos los ríos y yo Para siempre Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia que estás ahí Amor estamos juntos los ríos y yo Para siempre Por los ríos de Babilonia Navegando voy Buscando estoy Mi gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Cuando salíamos a remar Por los ríos de Babilonia No salíamos a remar 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 Gracias.